7 y 33 de la mañana continuamos en Santa Fe Directo y si bien la inflación según marca oficialmente empieza a desacelerarse, lo cierto es que hay muchísima dispersión de precios un producto justamente de la inflación. Los productos no valen lo mismo en distintos comercios y no valen lo mismo en los distintos barrios, hay barrios más caros y hay barrios más baratos de la ciudad de Santa Fe, nosotros salimos a hacer un relevamiento, a averiguar cuáles son los precios en los distintos barrios de la ciudad. Por semana, ¿cuánto tenemos que pensar en gastar y qué es lo que más se lleva a la gente? Y acá hay toda oferta, toda oferta está llevando lo que es papa 3,25 kilos, la cebolla 2,20 kilos, después fruta, igual manzana, yo tengo precios baratos, hay variedad acá de precios, pero sí, la gente lleva, consume todo lo que es oferta, está consumiendo todo lo que es oferta, se vende, antes la gente volvía a venir todos los días, ahora viene dos veces, tres veces por semana, pero sigue consumiendo, sigue consumiendo todo lo que es oferta, nada más, después lo otro, lo que es fruta, esas cosas, hay muchas frutas caras, calidad que la gente por ahí le esquiva un poco. ¿Cuánto se gasta por semana más o menos? Y yo tengo clientes que entre 200, 250, 300 están gastando, hay gente que menos, pero hay clientes que sí, que 300, 350 están gastando por semana, siguen consumiendo todavía, a pesar que suben los precios, siguen consumiendo. De cuatro personas, y bueno, depende de lo que comen, pueden ser un kilo de milanesas, que está a 90 pesos, tenés algunas piezas como sábalos, que tienen más kilos de uno, entonces eso puede durarte un poquito más, ponerle dos comidas, puede ser cada pieza 70 pesos, tenés algunas ofertas como demolidos y demás también, que son bastante rendidores, depende de lo que haga el ama de casa, los kilos están 65, 60 pesos, cositas así. La alquil de Patamuy lo sabe 90, y nosotros tenemos una oferta de 3,50 kilos, la alita 3,65 kilos, el menú 2,20 kilos, sino el trozado 35, 3,90 kilos, la milanesa 70, 2,150 kilos tenemos. No, ante todo estamos notando la gran pérdida que hubo en el consumo, digamos, ya no se mueve como antes, ya no es el mismo consumo en la gente, pero por lo general nosotros acá en la zona estamos tratando de mantener el mismo precio, digamos. Nosotros por ejemplo, la pulpa la estamos vendiendo, una pulpa buena la estamos vendiendo a 90 pesos, de ahí va bajando ya lo que es costeleta, la carne picada, todo, estamos tratando de mantener el mismo precio para que poder de alguna manera volcar el consumo hacia la gente, que la gente no se sienta perjudicada con la baja, la situación económica que estamos viviendo. ¿Y un kilo de costeletas, por ejemplo, cuánto sale? Hoy en día la costeleta nosotros la estamos largando a 60 pesos, lo que es la costeleta angosta y la costeleta redonda 65, estamos tratando de mantener los precios viejos todavía. La carne picada, como ustedes pueden observar, estamos manteniendo una buena calidad, sí, en 60 pesos la común y la especial 85, la milanesa la estamos largando a 70 pesos, o sea que es un precio bastante módico, digamos. Tenés papa, tenés cebolla, tenés zanahoria, oferta de naranja, oferta de manzana, banana. En cuanto a la cantidad, digamos, por 100 pesos, entonces ¿cuánto nos llevamos? Y te llevas oferta de papa, oferta de cebolla y dos kilos, dos kilos de cada cosa. Después te llevas zanahoria, que bajó también ahora, después banana, tenés oferta, y naranjas. Eso es lo que podría entrar en oferta. Y a veces tomate también, es según toda la temporada. Bien, ¿y cuánto cuesta, por ejemplo, el zapallito, otro tipo de verduras? La berenjena, la calabaza. Y calabaza tenés ahora, bajó 20, y el zapallito por ahí viene oferta, por ahí, según también la fecha, viste, en la temporada. 150 pesos, un kilo de bife de cuadril. ¿Y si hablamos de milanesas? Y 145, 120, depende de lo que lleve. La carne de pollo, de cerdo y de vaca, son precios totalmente diferentes. ¿Cuánto, más o menos, es la diferencia? Y ahí, en un kilo de milanesas de pollo sale 118. Un kilo de cerdo sale 120. Y de vaca sale 145. Si tenemos que buscar, por ejemplo, hamburguesas, para alimentarnos, ¿cuánto tenemos que estar pensando? 10 pesos cada una, más o menos. Sale 130 pesos el kilo. Si queremos comer carne todos los días, pero una familia más o menos de 4 personas, ¿cuánto será el gasto? Para 4 personas, qué sé yo, por día, calcularle 150 pesos, 180, 200, depende de lo que lleve. Y una familia para 4 personas por semana, más o menos acá, mirá, acá se llevan por 300 pesos de todo. Fruta, verdura, todo un surtido de todo. Huevos, o sea, por algo hay tanta gente. Al momento de ahorrar también, se busca lo más barato, ¿qué es lo que más se lleva a la gente? La oferta. La gente busca oferta. Andarinas, naranja, 2,15 kilos, o sea, la fruta. ¿Y en cuanto a la cebolla, por ejemplo? Y la cebolla también, yo tengo una oferta a 2,15 kilos, la cebolla. ¿Y la papa? La papa está a 2,18 kilos, papa blanca, muy buena. ¿Y las verduras de hoja? Las verduras de hoja, bueno, eso encareció un poquito por las grandes heladas que hemos tenido en la zona, entonces eso se perdió. La calabaza está a 10 pesos el kilo. El zapallo brasilero, 15 el kilo. Zanahoria, 10 pesos el kilo. Bueno, entonces más o menos por 300 pesos tenemos frutas y verduras. 300 pesos tienen frutas y verduras la gente.